Es una tontería No me queda energía Cuánto tiempo nos queda Hasta que salga el día No me mires así Sabes que caigo fácil Déjame, siempre me dejas frágil Otra vez actúo sin pensar Donde estoy, no entiendo mi lugar Hazme un favor y mátalo Si me dupe Esos recuerdos que se juntan antes de dormir Hazme un favor y mátalo Hazme un favor y mátalo Esas memorias que regresan no pueden vivir Hazme un favor y mátalo Hazme un favor y mátalo Hazme un favor y mátalo Cállate mis estrellas Cuando el mundo gira lo despertará Hazme un favor y mátalo Hazme un favor y mátalo Si no yo te diría, no me quede energía ¿Cuánto tiempo nos queda hasta que sea de día? Si no yo te diría, no me quede energía ¿Cuánto tiempo nos queda hasta que sea de día? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.